Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos al nuevo vídeo de la siguiente actualización de Clash of Clans. Hoy os traigo una notición, pero antes suscribiros si no lo estáis y dejar un buen like. Se va el chat global y traen muchísimas cosas nuevas. Bueno, por aquí os presento el Community Manager para Clash of Clans a nivel internacional, globalmente, y luego un desarrollador, Eino, ¿vale? Bien, tengo cosillas muy interesantes en este vídeo, ¿vale? Y es que resulta que Supercell ha hecho un vídeo exclusivo de la siguiente actualización. Vamos a verlo y también os voy a contar varias cositas que hay escondidas en este vídeo porque directamente al empezar nos dicen que la próxima actualización, esta que va a salir en octubre, es simplemente como un inicio a la gran actualización que se vendrá antes de final de año, ¿vale? Aquí nos comentan algo, pero es muy importante que sepamos esto. Esta actualización simplemente es como los primeros pasos a una grandísima actualización que se viene, ¿vale? Bien, empecemos con lo primero. Nos comentan que el chat global, como ya sabemos, se ha eliminado, bueno, se eliminará para la siguiente actualización, que ya no lo tendremos en nuestra pestaña de chat, ¿vale? Y que ahora, ¿cómo vamos a reclutar? ¿Cómo vamos a reclutar a miembros? Porque, chicos, de verdad, dejar un buen me gusta si conociste a tu clan por el chat global. Ahora, pues bueno, si quieres conocer a gente actualmente, pues Discord, Facebook, foros, etc. Pero en Clash of Clans han puesto una herramienta muy interesante, la estáis viendo aquí detrás, y es que resulta que tanto jugadores, usuarios como clanes pueden elegir tres de esas opciones que vemos aquí. Por ejemplo, juegos de clanes, guerras de clanes, guerras amistosas, habladores, relajados, aldea del constructor... Hay bastantes cosas muy interesantes de todos estos botones que habéis visto, de todas estas características. Tú tendrás que elegir tres y tu clan elegirá otras tres para saber a quién estamos reclutando y qué tipo de jugador eres. Así que nos encontrarán, nos buscarán y podremos buscar el clan que más sea afín para nosotros, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros somos jugadores de guerras, nos gustan los juegos de clanes y yo qué sé, pues somos activos a diarios, que teníamos ahí el botón arriba, pues escogeremos esas tres y así podremos encontrar clanes que sean igual que nosotros, ¿vale? Porque se supone que un clan donde es activo a diario, pues todo el mundo es activo a diario, ¿vale? Aquí estamos viendo un ejemplo de un clan nivel 1 que tiene ahí tres logotipos. Esos tres logotipos son los que han elegido ellos y ya aquí tenemos una simulación de cómo los jugadores podrán buscar clanes, ¿vale? Esto es el nuevo modo de reclutación de clanes. Ahora, pues directamente se moverá la gente, ya lo veremos cuando llegue la actualización, que por cierto, no lo sé, pero por favor, antes de que termine el vídeo, ponedme en los comentarios qué es lo que más os está gustando de la próxima actualización, porque ya tenemos por aquí lo que va a ser el cambio del chat global, ¿vale? Tenemos chat global por una nueva herramienta de reclutación de clanes, ¿vale? Ahora tenemos cambios en los desafíos de clan, ¿vale? Hemos cambiado bastante la interfaz, eso me parece increíble. Aquí tenemos el pase de batalla de octubre, ahí están todos los objetos mágicos que podemos ganar y la nueva skin, ¿vale? Que eso me parece tremendo. Bien, ahora habrá seis ejércitos disponibles gratis. No costarán gemas, pasamos de tres ejércitos a seis ejércitos. Digo lo de no costarán gemas porque, por ejemplo, las bases, los diseños, ¿vale? Sí que cuestan gemas, ¿vale? Creo que el cuarto espacio son cuatro mil gemas. Bien, aquí explican una cosita de los juegos de clanes que a mí me parece bastante sorprendente que hayan hecho esto, ¿vale? Y simplemente dice que si llegas al umbral más alto, digamos, cuatro mil puntos, tendrás la posibilidad de escoger una recompensa extra de alguna de las columnas. Es que esto me parece brutal. Fijaros, ahí lo está haciendo, tiene varias recompensas ya recogidas, pero le da la oportunidad de recoger una más y recoge la del final, que es el libro de héroes. Esto me parece genial porque la gente que más se esfuerza va a tener su recompensa. Así que, chicos, haced cuatro mil puntos o todos los que podáis porque vais a poder recoger una recompensa más de los juegos de clanes, ¿vale? Bueno, después han comentado que han modificado algunas cositas de la Liga de Liendas y hay un nuevo cronómetro que tendrá, pues bueno, el tiempo de emparejamiento, ajustará en el tiempo de recuperación, etcétera, ¿vale? Al Día del Constructor, como todos sabemos, el reinicio es a las cuatro mil copas. Cuando llegue la actualización, el reinicio será a las cinco mil. Esto es algo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo y ya lo han hecho. Y ahora, como ya sabemos, es octubre y tenemos Halloween. Lo primero que nos presentaron ya fue el Rey Esqueleto. Eso lo vimos en un sneak peek donde el Rey Esqueleto estaba durísimo, vino con el pase de batalla de oro y es la última recompensa. Y aquí nos preparan de que, por lo visto, no es lo único que va a venir. Pero chicos, es que la actualización más tocha vendrá a finales de año, en diciembre. Y también comentan por aquí que no la lanzan ya, no la abren al público, porque resulta que tenemos la gran final del campeonato mundial de Clash of Clans, con el millón de dólares en juego. Ya sabéis, aquí lo estaban comentando, que dentro de dos o tres semanas serán las grandes finales donde un clan se proclamará vencedor de todo el mundo. Será el mejor clan de todo el mundo y eso lo veremos dentro de dos semanas. Aquí también nos dicen que hay mejoras, así que echad un vistazo y, por supuesto, suscribiros si no lo estáis y dejad un buen me gusta. Ahora es el momento de escribir en los comentarios qué es lo que más os ha gustado y os ha parecido. Y no sé si habrá alguna noticia más, pero aquí se despiden y ya hacen unos cuantos chistes muy típicos de los vídeos de Supercell. Pero creo que han dicho algo sobre que traen una sorpresa para Halloween, algo así. He leído ya ahí rápidamente, aparte del Rey Esqueleto. Así que, chicos, como he comentado, suscribiros si no lo estáis y preparados para lo siguiente. Espero que sí. Así que yo ya me despido, soy Aniquilo para quien no me conozca y nos vemos en el siguiente vídeo de Clash of Clans. Adiós. ¡Suscríbete!